Yo era muy mal jugador, pero era muy listo. Yo decía, joder, ¿cómo me estás marcando? ¿Qué bien? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto es así. Esto es así. Y entonces va. Y ahora es que lo ha hecho. Y ahora es que lo ha hecho. ¡Una, dos y tres! ¡Alar, ya, 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 ya! Forman ustedes un grupo y es un hecho. Si yo no hago y no estoy en la final con este tipo, soy un mierda. ¿Qué hago? Porque quizás es un mierda. Y ahora lo único que les pido es que me apoyen, que se cierran jugando, que tal. ¿Alguna cosa, capitán? ¡Vámonos! ¡Luis Aragones! ¡Luis Aragones! ¡Luis Aragones!